Ya hemos llegado al final de este curso durante estas cuatro semanas os hemos acompañado y hemos deseado romper esas barreras que hacían que las representaciones gráficas fueran un problema para vosotros en la primera semana hemos visto cómo funciona la mente cómo es el pensamiento visual y os hemos iniciado en los elementos principales que componen las representaciones gráficas en la segunda y tercera semana hemos hablado de ese lenguaje universal que representa el dibujo cómo esas representaciones gráficas nos permiten identificar elementos, identificar lugares o realizar planos más complejos que nos ayudan en la vida cotidiana Finalmente en la cuarta semana los ordenadores nos permiten representar este mundo tridimensional representar nuestras ideas hemos visto una serie de programas que nos pueden permitir hacer estos dibujos también hemos desarrollado cómo podemos sacar conclusiones a través de tablas y de gráficos y por lo tanto la representación de valores que nos va a permitir interpretar, analizar y tomar decisiones en determinados momentos y finalmente hemos trabajado con imágenes anaglifas un pequeño, una pequeña anécdota, un pequeño jueguecito que nos permite acercar el mundo tridimensional por medio de imágenes planas Recordad siempre que si sabemos escribir sabemos dibujar y también intentad dibujar durante 21 días aquellos sentimientos, aquellos procesos o aquellas cosas que os han ocurrido a lo largo del día veréis que vuestras habilidades y destrezas se van incrementando si todos los días podéis dedicar un mínimo de tiempo a hacer pequeños bocetos, pequeños dibujos representen cualquier cosa que os pasa a vuestro alrededor practicad porque cuanto más practiquemos mejores resultados vamos a conseguir y finalmente queremos dar las gracias en primer lugar a vosotros porque vosotros sois los que habéis hecho el curso y después queremos agradecer al GATE, al Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica y al Servicio de Innovación en Educativa todo el apoyo y todo el soporte que nos dan para conseguir hacer estos vídeos y poderos hacerlos llegar hacia vosotros Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos en otros cursos